Música Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de CBS y de Walgreens para esta semana 7.14 al 7.20 estas transacciones son para las principiantes o para las que gusten aprender a cuponear así que estas son bien fáciles y pues recuerde que aquí abajo de este video voy a dejar el link de mi página de casifamiliatv.com para que pasen a visitarlo, ahí estamos con mucha información para todas las nuevas y también quiero darles las gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestros videos así que vamos a empezar, tome nota de las transacciones que vamos a hacer y recuerde comprar su periódico porque viene el SmartSource y el Red Plum así que hay que comprar el periódico para que tenga los cupones que vamos a usar recuerde que en estas transacciones nada más uso los cupones de dos semanas de la semana pasada 7.7 y de esta semana 7.14 para que así usted tenga los cupones y vaya aprendiendo a cuponear y ahorrar mucho dinero así que vamos a empezar en nuestra primera transacción vamos a comprar los productos de Clayrol que están aquí abajo aquí están, vamos a comprar los shampoo de Herbalicense que están a 2x6 vamos a usar un cupón de 5 dólares en la compra de dos que salió la semana pasada 7.7 en el P&G después del cupón pagaríamos 1 dólar y también vamos a comprar un Chic Shave y comprar uno estos están a 3.99 aquí vamos a usar un cupón de 75 centavos que salió la semana pasada 7.7 en el P&G después del cupón pagaríamos 3.24 y nos regresan 2 dólares también vamos a comprar un rastrillo de Big Soleil que está 6.79 aquí vamos a usar un cupón de 2 dólares que sale para esta semana 7.14 en el SmartSource después del cupón pagaríamos 4.79 y nos regresan 2 dólares esto va a ser nuestra primera transacción va a ser un total de 9 dólares con 3 centavos pero si usted cuponeó la semana pasada y tiene EBC de la semana pasada aquí lo puede usar para que pague menos y si no pues va a empezar con 9 dólares y 3 centavos pero nos regresan 4 dólares con esos 4 dólares nos vamos a la segunda transacción vamos a comprar los productos de Garnier estos que están aquí hay que comprar 15 dólares y nos regresan 5 usted puede comprar lo que guste pero aquí vamos a comprar los shampoo y el acondicionador que están a 3 dólares cada uno vamos a comprar 5 va a ser un total de 15 dólares y aquí vamos a usar 5 cupones de 1 dólar cada uno que viene para esta semana 7.14 en el Red Plum así que después de los cupones pagaríamos 10 dólares y aquí vamos a usar los 4 dólares de EBC de la primera transacción así que nuestro balance va a bajar a 6 dólares y nos regresan 5 dólares con estos 5 dólares nos vamos a la tercera y última transacción aquí en CBS vamos a comprar un paquete de pañales de la marca de CBS para las que tengan bebés estos están buenísimos están a 6.99 para esto no hay cupones pero aquí vamos a usar los 5 dólares de EBC de la segunda transacción nuestro total a pagar aquí sería 1.99 y nos regresan 3 dólares creo que no está nada mal así que por estas 3 transacciones va a ser un total de 17 dólares con 2 centavos pero nos regresan 3 dólares prácticamente estamos gastando 14 dólares con 2 centavos por estas 3 transacciones que vamos a hacer aquí en CBS yo les recomiendo que aprendan a cuponear aquí en CBS porque aquí está mucho más fácil para aprender a cuponear porque nos permiten rodar los ECB o los extrambos que nos regresan usarlo de una transacción a otra y también les recomiendo que cada vez que van a CBS escaneen su tarjeta y los cupones que la máquina roja les dé lo pueden combinar con los cupones manufacturero así que tengan muy pendiente eso de los cupones que la máquina roja les da para que vean cuáles son y si tienen cupones manufacturero pues ustedes lo combinan así que bueno entonces nos vamos a ir a Walgreens en Walgreens en esta semana no hay mucho pero vamos a hacer 2 transacciones aquí es un poco diferente para cuponear porque aquí nos permiten comprar un producto y nos dan nada más la catalina de un producto si compramos 2 productos ya no nos dan las 2 catalinas así que hay que comprar de 1 por 1 los productos que generan catalina y pues así que vamos a ir por uno que nos va a dar una catalina de 4 dólares vamos más abajo es un producto de Listering que está aquí estos están a 4.99 para esto no hay cupones así que vamos a pagar 4.99 y nos regresan 4 dólares esto usted lo puede comprar las veces que usted quiera pero lo tiene que hacer por separado para que le den sus catalinas de 4 dólares por cada uno que vaya a comprar porque si lo hace junto nada más le van a dar por uno nada más así que hay que tener cuidado para comprar aquí en Walgreens así que vamos a comprar esto y también vamos a comprar el DAWN que está a 99 centavos aquí vamos a usar un cupón de 25 centavos que salió el 77 en el P&G después del cupón pagaríamos 75 centavos y pues también aquí vamos a meter unos productos que nos va a salir totalmente gratis los productos de RaiWare estos que están aquí los desodorantes esos están compra uno y el otro es gratis el que vamos a comprar está a 1.50 y aquí vamos a usar un cupón de 1.50 que viene para este domingo 7.14 en el Red Plum así que nos sale totalmente gratis los dos desodorantes esto va a ser nuestra primera transacción va a ser un total de 5.73 pero si usted cuponió la semana pasada y tiene catalinas aquí lo puede usar para que pague menos de su bolsa y si no pues va a pagar 5.73 y le regresan 4 dólares con esos 4 dólares nos vamos a la segunda y última transacción vamos a comprar los desodorantes Michum estos están a 1.99 y en la compra de 2 generamos 2.000 puntos que equivale a 2 dólares así que vamos a comprar 2 va a ser un total de 3.98 y vamos a usar 2 cupones de 1 dólar cada uno que sale para este domingo 7.14 en el Smart Source después del cupón pagaríamos 1.98 y generamos 2.000 puntos los puntos son muy buenos porque no se vencen y pues así que podemos comprar y pagar con puntos así que es muy importante que acumulen puntos aquí vamos a comprar los productos escolares aquí vamos a comprar 3 libretas que están a 49 centavos cada uno hay que recortar este cupón para que le salga este precio vamos a comprar 3 va a ser un total de 1.47 y también vamos a comprar un paquete de crayones que está a 39 centavos con este cupón y vamos a comprar un paquete de lápices que están a 39 centavos con este cupón esto va a ser nuestra segunda transacción va a ser un total de 4.23 pero vamos a usar los 4 dólares en catalinas de la primera transacción nuestro total a pagar aquí va a ser 23 centavos y generamos 2.000 puntos así que si usted tiene la oportunidad de generar puntos es buenísimo para que después usted pueda comprar todos los productos escolares durante estas semanas que vienen aquí en Walgreens lo ponen a muy buen precio eso va a ser todo y recuerde que aquí abajo de este video voy a dejar el link de algunas páginas para que lo visite y también voy a dejar el link de mi Facebook para que usted me contacte así que muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video hasta pronto